Música Bueno, vamos a probar la nueva Ford F-150 Limited con motor EcoBoost Música Esto es una camioneta, es algo, un vehículo de trabajo, pero realmente tiene lujo y confort, además de tecnología En la consola central tenemos una pantalla de 8 pulgadas con todo el sistema de multimedia Navegación, conexión al teléfono, el clima, tenemos climatizador independiente, calentador y enfriador de asientos Muchos enchufes, toma corriente común, adaptador 120, dos USB, muchas gavetas y muchos espacios para poner vasos atrás también Una guantera bastante profunda, hay una campera, hay una cámara, sobra lugar Es un vehículo donde se puede pasar el día entero trabajando Bueno, ahora estamos en la parte trasera de la F-150 Limited Miren que lindo formato que tiene dos caños de capes muy grandes, tiene además el enchufe, por si le ponemos un remolque, para eso están esos dos enchufes También tiene el detalle este plateado, desde el límite, viene con el cobertor además de fábrica Este cobertor, tiene luz también atrás en la caja Qué grande que es esto, ¿no? Sí Es súper suavecito el andar, a pesar de ser una camioneta tan grande y todo, se siente suave Tiene el confort de un auto de lujo, por la tecnología, el equipamiento y el andar que tiene, no necesitas otro auto Ahora les voy a mostrar algo que me gusta mucho de la camioneta Miren, apenas abro la puerta sale Y te ayuda mucho porque la camioneta es muy alta Los asientos son todos eléctricos y muy cómodos Y si alguien viene del lado del conductor, pueden trabar la puerta con un código Lo que es bueno para el conductor, es la forma de la puerta ¿Ves? Ahí, es así Y no te molesta el espejo cuando estás manejando Bueno, acá atrás tiene una buena combinación de colores Tiene conexiones para todos los tipos de enchufes Tiene mucho espacio para las piernas Pero algo que me gusta mucho es algo que les voy a mostrar adelante Eso está muy bueno, que cuando me paro acá, quedan a una buena altura Este les quiero mostrar Algo muy raro una camioneta de este tipo que tenga el techo así de grande Para abrir Además del techo panorámico, tiene una ventanita que se abre Bueno, hay muchos detalles como este por ejemplo Donde está el año, limited, 150 Las puertas divinas, mirad lo que es el detalle de cuero, madera, parlantes Y como decíamos, mucho lugar para guardar cosas Estamos sobre la Ford F-150 4x2, motor V6, 3.5 litros Tiene una caja de cambios de 10 velocidades La verdad que es una bestia Se los muestro un poquito lo que es el motor Yo no sé si con tanto lujo la metería para el trabajo tan duro que están hechas estas camionetas No sé si la metería todos los días al barro, en la piedra Me daría un poquito de lástima Pero bueno, es la raza fuerte Tiene muy buenas cámaras, ¿no? Cámara de retroceso Y además hay una 60 No sé si es una camioneta de trabajo, se le puede decir esto Para mí es un vehículo de lujo ¿Querés que te diga el precio? ¿Cuánto cuesta? Esta versión 4x2 y con todo el equipamiento que tiene Está aquí en Estados Unidos, 71.300 dólares Estamos finalizando la prueba de la F-150 Ford F-150 Limited Para que quede claro A mí la verdad me gustó muchísimo Lo único que no me gustó, el precio Pero bueno Si querés algo bueno, seguramente te va a salir caro Lo bueno sale caro Menos la felicidad Muy bien, esas frases Aprendamos Nos vemos en el próximo test Adiós Siga la conquista Adiós 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 Adiós